Má, ven, 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 tienes 10, 9, 8, 7, dame un beso, dame un beso. Ay, mamá, dame, ¿qué puso de ahí? Sí, mi mamá, ay, no. Oigan, pues, mi mamá y yo hemos estado compartiendo cuartos estos días y estamos cero acostumbradas. Yo vivo solita desde hace muchísimos años y obviamente mi mamá, pues, no está acostumbrada a compartir, este, conmigo, porque yo soy súper así, así. Por ejemplo, hoy me desperté directo a lavarme los dientes y dije, ah, pues, me voy a lavar los dientes. ¿Dónde estaba mi cepillo? ¿Qué le había pasado? Es que eran cepillos del hotel iguales y agarré el suyo. ¡Casual! Luego se me olvidó el botecito de los lentes de contacto, entonces encontré un vasito y ahí le puse el líquido y puse los lentes. Le dije, mamá, porfis, agarra todos los vasos menos este. Lo empiezo a buscar y veo su cepillo de dientes, bueno, el mío, metido en mi vasito con los lentes. Sus toallas. Ya. No me gusta que dejes la ropa en el piso, que la maleta esté en un lugar donde te puedes tropezar, que la ropa de la maleta se esté saliendo, que tus objetos valiosos como tus lentes o tu reloj estén fuera de su lugar. Entonces, a mí me gusta viajar contigo porque me proteges todo el tiempo. Estás viendo qué necesito o qué puedo comer. Me gusta que me apapachas mucho y durante todo el viaje me vas contando todas tus cosas, que me pones mucha atención. A mí me gusta viajar contigo porque quieres foto en todos lados. O sea, y eso quiere decir que te asombras muy fácilmente y para mí eso es delicioso y me encanta verte feliz. Me encanta que te atacas de risa así por tonterías, entonces te vas a contagiar. Se te ve súper hermoso así. El cabello así. A mí me gusta. Se te ve preci... Ve nada más. Te ve súper sexy. ¡Ay, mamá! Te lo juro, como ya te creció. Después de haber eructado asquerosamente. No, pero como ya te creció esto. Se ve súper sexy. Ya no, espéñate. Porque yo... Mi mamá ya me regañó porque eructé en un video. Mamá, ¿tú no eructas o qué? ¿Eh, mami? Sí, pero no eructaba. ¿Qué importa? Son mis amigos. ¡Ay, qué bonita! A ver, enseñarles. Sí, está bien bonito, ¿eh? Mamá, me preguntaron si tienes novio o si eres soltera. Soy soltera. Es complicado. Como cuando dices algo y te arrepientes. Salúdalos, te extrañan. ¿Qué es el libro o qué es? No, es un... ¿Ah, es un Instagram story? Es que para... No olvides de eso. Ulis es la única persona que entre más contenido sube, menos seguidores tiene. O sea, está en triste tiempo. No sé qué hacer para tener más seguidores. Y le dije, sube contenido. Todos lo empezaron a dejar de seguir. ¡Bravo, Liz! ¡Bravo, Liz! Yo creo que lo más valioso que tenemos todo es... Todos es nuestro tiempo. Entonces, que estén aquí compartiendo un ratito de su vida conmigo es muy especial. Entonces, espero que disfruten, que se despreocupen por un ratito, este... De todas las cosas que los agobian en su... La perla. La perla. La perla. Fui a la perla. Yo estaba volada de que... Uy, si sé que subes, no subes. Es de que... Nos subimos. Ahí meten. Y aparte en el gris está la cosa de Ciudadio. Bueno. Me bajé. Yo creo que esto fuera interminable. Y tomaron mis... X. Bajo y veo a alguien con 60 aparatos. Así que en el cuello. De que acá, acá yo... Y dije, ¿qué rollo? Y me acerco y dice... El Juan Show. Eh, hola, ¿te puede entrecer? Que, ah, pues sí, mañana nos vemos. Digo, guau. Trae como un aparato bien raro, bien padre ahí. Que te lo pones aquí en el cuello. Y se estaba grabando. Juan Show iba así en todos lados con su cámara. Y le digo, Juan Show, déjame... Bueno, déjame tomarle una foto porque la quiero conseguir en México. No sé, Juan Show. Te la... No sé, Juan Show. Claro. No sé, Juan Show. Yo estaba en el mensaje y yo dije, ya volada me la traje. Y le digo, ah, Juan Show, qué bonito. Y yo le digo, te lo regalo. Y yo dije, con todo lo de Juan Show, o sea, de verdad, en mi cuarto está lleno de sus lentes. Y yo desde chiquita soy una persona que todo el tiempo estaba vendiendo. O sea, yo soy la típica niñita de que te vendo mi pulicera. O sea, yo vendía todo. O sea, de verdad, soy una persona. Todo. O sea, todo, todo le saca. No, en serio. Guau, nunca olvidaré de ese día. Vine sola. No tengo quien me grabe, pero espero salir algún día aquí. Y me te cae. Ay, no, en serio. Guau! 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 Más chicas, mucha suerte para todos. ¿Qué número quieren que salga? ¿Cuál? El 248. Vamos, la broma la que tenga suerte. ¿Qué número? ¿Qué número? El 138. ¿Ya estás agobiado? ¿No? Aquí estamos para salir. Y este parece que me han aguantado. Mi hermana y mi sobrina. ¿Cómo están? Les mando un besito. Ay, soy fan. Adiós. Buenas noches, amigos. Descansen. ¿Quién un chocolate? Sí, dale un chocolate. La verdad. ¿Están honestos, sí? Les traigo. Espérense. A ver, déjenme ver qué les saco de acá. Ay. ¿Creen que pueda cerrar mi maleta o sienten que súper, súper no? O sea, yo lo estoy dudando, ¿eh? Y soy ama y experta, señora, princesa, reina, de cerrar micro maletitas con mucho. No, 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 no. No, 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 no. Ya, sacamos esto, ¿no? No, pues así como que broma. Es que digo que este suéter es el que no debe de ir porque se hace mucho bulto. Ya le dije. Ya le dije.